Chef Bob, me robaste la línea. Yo digo todos los insultos por aquí. Oh, lo siento, Calamardo. Tienes toda la razón. Oh, bueno, gracias. En realidad no es tan importante, pero yo... Vamos a compensártelo. Hola a todos. Me gustaría presentarles a un muy buen amigo mío, Calamardo Tentáculos. Oh, por favor, tú también eres demasiado amable. Iba a preguntarle a Calamardo cuántos años tenía, pero luego recordé que no podía contar tantas cifras. De acuerdo, eso es todo. No puedes hablarle a Calamardo así. Es uno de mis mejores amigos. Ese es aún más insultante. Mírenlo muy bien, amigos. Debe haber nacido en una carretera porque es donde suceden la mayoría de los accidentes. ¡No es gracioso! ¡Anotación! ¡Vamos, Benito! ¡Suéltese! ¡Ajá! Pa, pa, para, para! ¡Ajá! Yo quiero una cangreburguer. ¡Oye! ¡Mis clientes! ¡De acuerdo! Fue suficiente. ¡Chef, Bob! ¡Tú estás despedido! Señor Calabardo, ¿puede hacer los honores? Déjame ayudarte a estar en un lugar más cómodo. ¡Como la alcantarilla! Hoy he aprendido una lección muy valiosa. ¿Ser siempre tú mismo y no esconderte detrás de una marioneta? Bueno, sí, eso también. Y a no golpear la mano en una caja registradora. ¿Qué sucede en Calabardo? ¡Está! ¡Está viva! Chef Bob. Show de cocina con insultos. ¡Hola a todos! ¿Quién tiene hambre? Bien, la rosa es roja, la violeta es azul, nací bonito y la fea eres tú. ¡Sí, sí! El fin.